Ya en minutos más vamos a estar con este tema porque ahora nos vamos hasta la zona de Benjamín Acebal. ¿Qué pasó con esta mujer? Contanos, Juan Carlos, por favor. ¿Qué tal, compañeros? Y algo para que tomen nota las nuevas autoridades del tema de la seguridad en El Chaco. Específicamente en varios barrios de la zona de Benjamín Acebal son constantes los robos por parte de motoasaltantes. Y como dato, una comisión vecinal se organizó para colocar 44 cámaras alrededor de dos barrios, San Agustín y 15 de agosto. Una de esas cámaras captó cómo anoche, a eso de las 7.30, 20 horas, un malviviente llega y le saca sus pertenencias a una funcionaria del IPS. Ella es Estela Martínez, quien hoy nos contaba bastante asustada todo lo que vivió ayer. Cuenta en la cámara que fueron las 7 y 23 más o menos, ¿verdad? Bueno, yo me bajé del colectivo, generalmente yo mi celular pongo entre mi gym, ¿verdad? Y mi billetera también suelo hacer así, de esa manera. Pero anoche me sentí tan, no sé, tan protegida. Cuando yo estaba viniendo, he visto que estaba viniendo muchachito de la despensa. Aquella despensa que está allá, que vemos allí, se despensa a Vila. Así mismo, más o menos por ahí, ¿verdad? Bueno, yo estaba viniendo y el muchachito estaba viniendo, hacia la mano derecha. Después he visto que de la ruta estaba viniendo una señora también con su hijo. Bueno, yo dije, tranquilo, ¿verdad? Después pegué a mirar una vuelta, ¿verdad? Y he visto dos personas ahí en la moto que estaban esperando para cruzar, para venir hacia acá, ¿verdad? Y yo, bueno, me sentí otra vez así protegida, ¿verdad? Es demasiado segura, ¿verdad? Y vine caminando y de repente vi la luz así, qué reflejada ahora. Y de hacia atrás me viene y me dice, pájame tu mochila. Mira, dije lo yo así en mi cabeza. No puede ser, dije luego. Y ahí, ahí ya me forcejeó y me tiró así como pueden ver en el video. Y al mirarme así, sacó algo así, sacó entre su, ¿cómo se dice? Entre su cintura, un arma. Y ahí yo le dije, lleva mi mochila, le dije. Lleva todo lo que vos encuentras acá, lleva, le dije nomás allá. Un arma de fuego, ¿verdad? Sí, un arma de fuego. Y la verdad que mi celular no llevó porque, más o menos a esa altura por ahí, no llevaron mi celular porque yo, como les digo, estaba acá resguardado entre mi gym, ¿verdad? ¿Y qué se llevaron finalmente? ¿Qué se ve en el video que se llevaron de tu propiedad? Llevaron mi mochila, mi mochila yo tenía, mi billetera, mi cédula, tenía mi tarjeta también, que gracias a ella no tenía más nada, nada de efectivo. Y un 200.000 guaraníes llevaron de mí mi tarjeta Yaha, obviamente, que yo uso para viajar. Y mi agendita donde yo tengo todo anotado, si es por ahí, encuentran, ¿verdad? Me pueden acercar. Lo que decía Estela Martínez, la víctima de inseguridad en esta zona de Enjamina Cebal. Decíamos que la comisión vecinal había instalado 44 cámaras en estos dos barrios, San Agustín y 15 de agosto. Decía el presidente de la comisión, Ramón Verón, que no es suficiente con colocar cámaras y colocar focos y faros alrededor de la calle, sino que hace falta mayor presencia policial. Sin embargo, ellos explicaron que aparentemente ya habrían identificado al delincuente que asaltó a la mujer. Instalamos 44 cámaras con recursos propios. Prácticamente tenemos un grupo de vecinos, ¿verdad? Que aportaron para tratar un poco de ayudar en el sentido de, no al 100%, ¿verdad? Pero más o menos para paliar la situación, como dije recién, ¿verdad? De los motochorros y de la gente, de los adictos, ¿verdad? El comisario está en un grupo de WhatsApp con nosotros, ¿verdad? Y lastimosamente, como dije recién, ayer se alertó en ese grupo y prácticamente no se pudo hacer más nada, ¿verdad? Pasó muy rápido todo. Y las filmaciones de la cámara prácticamente en dos minutos, en un minuto, dos minutos, yo creo que si ustedes llegaron a ver la filmación, claramente dos muchachos le apretaron en este mismo sitio a la vecina, como dije recién, ¿verdad? A la señora Estela, ¿verdad? Para la suerte nuestra, es verdad que no podemos ser responsables para decir que ya le tenemos a la persona. Pero el 99,9% tenemos ya identificada a la persona. ¿Qué más se puede colocar aparte de las cámaras de seguridad? ¿Qué es lo que van a hacer a partir de ahora, Juan Carlos? Y nos decían ellos que lo que pueden hacer, al menos por el momento, es organizarse entre vecinos y hacer la famosa comisión Garrote, que van recorriendo los barrios, pero igual ellos quieren que las nuevas autoridades, nos decía el nuevo ministro del Interior, el nuevo comandante de la policía, que envíe a gente del grupo Lince a recorrer los barrios de Benjamín. Ellos dicen que están cansados de la inseguridad, que la gente no cree que en esa zona del Chaco también vivan de esa forma, pero sí, es una cuestión de todos los días. Por eso se colocaron 44 cámaras y por eso es que los vecinos están constantemente en alerta. Ya no pueden vivir de esta manera. Entonces, ellos lo único que hacen es agregarle al comisario de la ciudad a un grupo de WhatsApp, que está conectado con todos los vecinos, y directamente ya le avisan el comisario, acaba de ocurrir un asalto, comisario, te mandamos el video y queda ahí. No pasa absolutamente nada, muy pocas veces se terminan resolviendo los casos y lo peor de todo es que la gente pierde sus pertenencias y ya no las recupera. Se valora realmente la autogestión que tienen estos vecinos y sí, esperemos que las autoridades puedan escuchar realmente el reclamo en cuanto a la inseguridad. Gracias, Juan Carlos. Seguimos hablando de inseguridad y atención. ¿Qué hacer cuando aparece un motociclista con la mochila que identifica una conocida marca de delivery? Uno cree hasta que podría tratarse de un honesto y humilde trabajador, sin embargo, este nuevo modo operando y esta nueva forma de operar hace que se generen las alarmas, las alertas, teniendo en cuenta que ahora escuchas una moto, ¿cuál es la reacción de noche? Evidentemente ya estás con el miedo de que se trate de un delincuente. Ahora, evidentemente, sumarla a esto, la motocicleta más la mochila del repartidor del delivery. Y sí, esta es una gavilla que se dedicaba exclusivamente a eso, a mimetizarse entre esos trabajadores para posteriormente perpetrar varios atracos que se realizaron principalmente en San Lorenzo. Sin embargo, esta vez no contaron con la astucia de vecinos, de gente que venía siguiéndole el rastro, del GPS, y de una criatura que también dio datos precisos de cómo llegar a estos marginales. Y finalmente la policía terminó desbaratando a toda una gavilla. Fingían ser delivery para asaltar. Y atención, en la mochila térmica no precisamente había una pizza, una hamburguesa, un lomito árabe, sino los objetos robados. Mi hijo salió a la mañana a tres cuadras de nuestro domicilio y ya la asaltaron. Sale temprano para poder llegar también por el tema de nuestro problema de transporte. También generalmente le ven a los chicos y ellos no le quieren alzar también en el colectivo. Podemos ver el tema para seguirle. Lo que más quise seguir en ese momento fue mi primera reacción, querer seguirle a esa persona por cuenta, por mi cuenta. Vimos que el celular seguía activo, llegamos a la comisaría, pedimos ayuda a la comisaría de Capiatá. Y por suerte nos ayudaron los policías acá. Actuaron ellos, la comisaria a cargo, dio la orden de seguir el GPS. En el lugar donde estaban, más o menos, los que estaban ahí iban a reaccionar. Y los policías efectuaron un disparo ahí. En ese momento ellos empezaron a abrirse, todo como saltaban por todos lados, se fueron y entraron los policías en el domicilio. Pues vimos cosas, pues miramos hacia un lugar y divisamos una parte donde estaban todos los celulares ya enterrados. Y en eso mi hijo pudo ver que era su celular. A mi hijo le asaltaron en ese momento cuatro. Y él no estaba por casualidad porque él estaba en el grupo. Mi hijo le pudo identificar plenamente al que fue aprendido. Tenían esas cosas de objeto de delivery y la mayoría tenía una capucha negra. Una moto robada utilizamos para hacer otro robo. Intentamos conversar con el detenido. Este no quiso dar su versión, evidentemente, pero escuchemos cuál fue su reacción. Juan, ¿vos te declarás inocente, culpable en este caso? Inocente. Inocente. ¿Vos no hiciste nada de esto? No, voy a tomar la casa. ¿Esa casa de quién es? De... De... De un señor. ¿Por qué vos vivís allí con ese señor? ¿Sería tu pariente? No, nada de eso. Decían que es tu padrastro, ¿eso es cierto? No, 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 no. Y entonces, ¿cómo es que llegaste a vivir ahí con él? Es la casa de una amiga. ¿Esa amiga es menor de edad? ¿Cuántos años tiene? 17 años. ¿Y por qué se encontraron esos objetos ahí? ¿No sabes de quién es? Y ahí también habían otras personas. Tres personas más habían ahí contigo. ¿Quiénes eran? ¿Eran también amigos, conocidos, vecinos, no sabes? ¿De vista nomás le conocés? ¿Son del barrio también o no? Ahí de Isla Abogado. Del barrio ahí de Isla Abogado. Bueno, si bien estamos hablando de la detención de una sola persona, habrían evidentemente más implicados, ya que es una gavilla conformada por dos a tres personas que no muchas veces utilizan la caja del delivery para asaltar, sino también son motochorres comunes, aquellos que ya estamos acostumbrados a observar o reportar. ¿Qué es lo que está haciendo? Sonido de abogada.